¡Suscríbete al canal! Me inspiraste, Dani, con tu lucha. ¡Sí! ¡Ya quiero que Talia y Paolo vean esta mierda! ¡Oye, ven aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, bicho! Estoy en segunda. ¡Ay, carajo! ¡Ya era hora! ¡Avanzas más despacio que mi caca después de comer muchos plátanos! ¡Cálmate, bicho! ¿Y qué esperas? ¡Pinta los carteles! ¡Planta las bombas! ¡Corre la maldita voz! ¡Radio Libertad espera su nacimiento! ¡Correle! ¡Rápido! ¡Todo robo es un crimen! ¡No importa el tamaño o valor monetario de un artículo! ¡Vaya lugar para activar las bombas panfletarias! ¿Qué podría salir mal al colocar explosivos en una zona pública? ¡Suscríbete al canal! Esa es la manera de enviar a un verdadero. Encontraremos a tu padre. ¡Dale, dale! ¡Dúrganse! ¡Rápido! Verdadero Yarano, unas sabias palabras de nuestro presidente. Antón Castillo. Mejor vuelvo a mi graffiti. El vivir, curará el asunto. Solo saco la basura. No hay nada que ver aquí. Fuera bombas. ¡Vayan! Encuéntrenlo. ¡Acaña! ¡Van! ¡Van! Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. ¿Qué tengo futuro en esto? ¿Qué tengo futuro en esto? Ahora sí se ve bien. Bicho, todo va muy bien hasta ahora. Qué lindo logo, ¿eh? Gracias. Solo no te salgas del margen, ¿ok? Entendido, bicho. Solo relaja las muñecas, ¿sí? Con trazos suaves. Ya sé. Cojones. Te amo. Te amo. Un mensaje del león de Yara. El presidente, Antón Castillo. Bien, con cuidado. La revolución es un virus. Infecta a la muñeca. Nos transforma de patriotas salvables a animales y asesinos. Se esparce por nuestras instituciones, nuestra cultura, nuestras costumbres. Un virus que destruye todo por lo que luchamos. La única manera de detener a este virus es destruir la fuente. Clara Castillo. Cortamos la cabeza de la serpiente. No, 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 no. Vamos a ayudar a alguien que se ha descarrilado. La academia de los verdaderos yaranos guiará a esas personas de vuelta al camino sano y productivo. Gracias a todos que sirven nuestras gracias. Vivirán nuestro regalo al mundo y ustedes lo más imposible. Mierda. ¿What? Mira eso. Dicho. Ya terminé. No, 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 no. Aún no terminas. ¿Todo listo para el siguiente paso? Todo listo. Mira, María ya va en camino. Irá a revelar una pancarta en la televisión en vivo. Y tú te encargarás de cambiarla por nuestra pancarta. ¿En serio? Está en lo alto, pero puede subir, ¿no es cierto? ¿Crees que a Clara le gustará? Sí, arriba, equipo. Voy enseguida. Arriba, equipo. ¡No! 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 Ya era fe de una verdad. Un futuro y un presidente para guiarnos al paraíso. Las fronteras seguras protegen la identidad de ya. Toda solicitud de viaje, tanto nacional como internacional, debe ser aprobada por el gobierno. No buscar esta aprobación al considerar un viaje es una ofensa germinaria. Planea adecuadamente en un viaje libre de estrés. Se prohíbe estrictamente la preventa a oficial de mercancías. Todos los productos, incluyendo la gasolina, suministros para la construcción y suministros médicos, deben ser comprados de negocios registrados. Mantengan la fortaleza de nuestra economía y hagan verdaderos. ¡Dicho! Ahora puedo agregar vandalismo a mi lista de delitos. Yo diría lista de cosas que te hacen pendejamente impresionante. Búscame la gasolinera a las afueras de la ciudad. ¡Córrele! Mira, va a empezar. Este es un anuncio especial. Hola, mis bellos amigos extranjeros. ¿Alguna duda antes de iniciar? Ministra Marquesa, le preocupa... ¿Cómo responde a los rumores de que Diego Castillo es su hijo? No lo hago. Diego Castillo es el primogénito de Yara. Y un ejemplo para los verdaderos yaranos. Bien, es un placer develar el edificio del Centro Cultural del Yarano Verdadero de Antón Castillo. Bájenla inmediatamente. ¿Ven? Este es el tipo de contaminación cultural que combatimos. ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos sus teléfonos y cámaras un momento. ¡Esa mierda se vio en toda Yara! ¡No mames, Dani! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Me sorprendí a mí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Necesito este auto. ¡Vete al diablo! Dani, el sueño... Radio Libertad, bebé. ¿Qué? ¿Estás al aire? No, pero estamos demasiado cerca, por el rancho. ¿Por qué? ¿Porque aquí estoy? ¿No es suficiente motivo? ¿Sí? Niña, ¡no, no! Oye, Clara. Estoy cerca del este. Y la historia se repite ¿De qué hablas? Esta es la tierra donde nacen las leyendas, Danny La revolución del 67 comenzó en el este El Tigre, Loki Mama, Lorenzo y Lobo Encabezaron a los guerrilleros que derrocaron a Gabriel, el padre de Antón Libertad está llevando a Yara al punto de partida ¿Y saben que les daré buenas noticias? Tigre está muy, muy emocionado Lo juro ¿Tigre? Así es Debe ser ese chiquillo que Clara mencionó El elegido de libertad No soy un chiquillo Claro que no Eres bebé tigre Y no te preocupes Aseguraré de que no termines como uno de los trofeos de Benítez ¿Quién es Benítez? La jefa de la Marina de Castilla Una verdadera bestia, Marina Suelga a los trojones como peces para que todos en el este los vean ¡Al carajo! Bueno, ya estoy en el este Me encanta Todo ¿Tuviste una noche larga? Anoche hubo ron con refresco por todas partes, bebé tigre Pero sin refresco Te entiendo Te enviaré algunas fotos Te servirán para encontrarnos ¿Esa roca parece un... ¿Cangrejo? Sí Llámame cuando llegues Y no olvides traer ganchos Los vas a necesitar Bien, ahora sube a nuestra montaña Ya queremos conocerte, bebé tigre ¡Tigre! Estoy en la roca del cangrejo ¡Qué... artístico! Lorenzo es el artista Y los guerrilleros somos como los cangrejos ¿Con caparazones duros y pinzas? Luchan desde la selva para dar a luz en el océano Nosotros luchamos desde el océano Y le dimos vida a la revolución Sí Ya veo Sigue el sendero hacia la montaña Es muy fácil Los guerrilleros avanzan con paso firme Como las cabras ¿Cabras? ¿No dijiste que éramos como cangrejos? ¿Hola? Pinga Hola, ¿qué tal? ¿Qué coño? La habilidad es de la cascada Parece la cascada de la fotografía del tigre Necesito llegar ahí ¡Tigre! Estoy en la cascada de la foto Lo tomaron tras una batalla sangrienta Vale la pena ocultarse por tres días Cuando un pelotón de paracaidistas Aterrizó justo a nuestra zona de matanza La planificación y la paciencia Son las mejores amigas de los guerrilleros Así como un puñado de granadas La cascada se volvió roja ese día Ya sabes, fue por toda la sangre Era de los soldados que matamos Porque eran demasiados Sí, ya entendí Cabras Malditas presumidas Malditas presumidas Adiós Cont Tao Contesta Comercial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unos ¡Vamos a la página en kios! Cortó ¡Suscríbete! 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 Dime ¡Suscríbete! 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 Puedes desaparecer aquí arriba. Podría cegar a un ejército. ¿Cómo puede el aire ser denso y viviano al mismo? ¡Cuidado abajo! ¡Suscríbete! 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 Se te mira directo a la cara. ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72. ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre. Pasa, conoce a todos. ¡Loki, tengo la nariz rota! No soy tu maldita madre. Hay otros afuera que están heridos de verdad. Estoy sufriendo. ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta. Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas. Puedo sentir la sangre caliente de un guerrero. ¿Y ya conoces a Loki, mamá, el corazón de las leyendas? No está rota. ¿Segura? Sentí algo. ¿Otro paciente? Parece de la moral. Soy Dani Rojas, de Libertad. El nuevo puño de la revolución. No, Clara me envió. Libertad necesita a las leyendas. Héroes en quien creer. ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece. Buena suerte. Perdón, una revolución es suficiente. Parece que Clara estaba equivocada. Ten fe, Dani. Solo tienen que conocerte. Ven a verme después. Mi bebé tigre. ¿Por qué? Obvio que muchas de esas leyendas no quieran luchar. Oye, cállate. Nos están dejando usar su... Clara, conocí a las leyendas. El tigre es el único que está... Bueno, si queremos que estos viejos guerrilleros ayuden a libertad, necesitamos el apoyo de Loki y de Lorenzo. Este es el plan. Desde que Antón se obsesionó con la medicina contra el cáncer y el viviro, es imposible. Recuerda los tres principios de los guerrilleros. Siempre estamos en acción. Siempre alertas. Y siempre matamos al enemigo antes de que nos mate. No hay un alquiler, pero es una compensación. Así. Que por eso nos dejan quedarnos aquí. No hay un alquiler. No hay un alquiler. No hay un alquiler. El régimen lo arrestó por vender tarjetas de internet. No puede ser. ¿Cuándo? Hace unos dos años. Dos años. No hay un alquiler. No hay un alquiler. Sí. Bebé tigre, ¿cómo te va con esos suministros médicos? Estoy en eso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana puede convertirse en ayer, y entonces será demasiado tarde. Creo que ya es hora de tu siesta, grandulón. No, no, no. La espada ha declarado su alianza con los terores. Aquí se estrelló. ¡Qué desastre! Esto es muy fácil. ¡Que volar! ¿Quién eres? Somos la moral. Y el este es nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestra medicina. ¿Practicaste ese discurso? Sí. Esto es propiedad de libertad. ¡Ah, libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda. Hay que pelear contra Castillo juntos. Soy Honron, segunda al mando. Buen lanzamiento. Soy Danny. Danny Rojas. Ajá. Compañía. Por ahí. Helicóptero. A batear. ¡Qué carajo! Objetivos localizados para el surf. ¡Los veo! ¡Si Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡Granada! ¡Los soldados avanzan por el este! ¡Entendido! ¡Gracias! ¡No se rindan! ¡Estamos cerca! ¡Granada! ¡No dejen que avancer! ¡Acabemos todos! ¡El enemigo se acercan por el norte! ¡Hay que eliminarlos! ¡Carajo, Dani! ¡Eres como un tigre! ¡No soy un tigre! ¡Pero vengo de parte de uno! ¡Un camión! ¡Seguimos tanto! ¡Ven los soldados por el oeste! ¡Entendido! ¡En un momento! ¡Entendido! ¡Morirás! ¡Venga! ¡Hora de comerse! ¡A nada! ¡Ven los soldados por el oeste! ¡Gran, Dani! ¡Ven los soldados por el oeste! ¡Eso, carajo! ¡Mirme! ¡Granada! ¡Granada! ¡A la sed! ¡Ya los tenemos! ¡A la sed! ¡Ya los tenemos! ¡Nos atacan por el sur! ¡Voy para allá! ¡No superan él! ¡Dani! ¡Pero no hay muraje! ¡No hay muraje! ¡Tienes talento, Libertad! ¡Pero Yelena necesita suministros! ¡Ayer y dos! ¿Yelena es tu jefa? ¡Sí! ¡Me va a patear el trasero si no vuelvo con algo! ¡Clara pateará el mío si no le llevo esto a las leyendas! ¡Libertad quiere a las leyendas de 67! ¡Todos creen que están muertos! ¡No! ¡Aún están vivos! ¡Y la moral cree que son unos mentirosos! ¡Pero yo estudié historia! ¡Pagaron con sangre la tumba del padre de Antón! ¡Hagamos algo! ¡Dame esos suministros y te presentaré! ¡Ay, coño! ¡Yelena me matará! ¡Pero al menos voy a conocer a las leyendas! ¡Dani, consigue un helicóptero! ¡Y hablaremos de los suministros! ¡Bienvenido a la moral! ¡Libertad! ¡Lo que sea! ¡Dani, ¿cierto? ¿Quieres un helicóptero? No llegarás muy lejos mientras ese maldito cañón antiaéreo siga activo. Haznos un favor y destruye. Está cerca de una vieja torre militar española por la costa occidental. ¡Gracias! ¡Caballo al instante! ¡Qué buen caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece un buen lugar para formar una familia ¡Vamos! ¡Ya! ¡Muevanse! ¡Mátenos! ¡Oh, calma! ¡Hola, Clara! Estoy en el este y veo una torre de radio jodidamente alta Es la torre de comunicación y estación de espionaje personal de Castillo Entra y descarga toda la información que puedas Es hora de descubrir qué es lo que escucha Castillo ¡Oh, alto! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.